El presidente electo acusa de golpe de Estado, señala a Ministerio Público, Juez Orellana y Congreso como conspiradores. Jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos, Eladio Loizaga, alerta sobre amenazas y uso político de la justicia en Guatemala luego de la segunda vuelta de elecciones. Denuncian ataque a la democracia a grupos de sociedad civil, denuncian al Registrador de Ciudadanos y al Congreso de la República por la suspensión del Movimiento Semilla. El Ministerio de Finanzas propone presupuesto histórico de 124 mil millones de quetzales para el gobierno de Bernardo Arevalo. Será el Congreso quien deberá aprobarlo. Viernes 1 de septiembre, sean todos sus bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, día cargado de mucha información. María Luisa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Estamos terminando semana, pero iniciando noticias. Es que vamos a ellas de inmediato. Vamos a hablar del binomio electo. Bernardo Arevalo y Karin Herrera dio una conferencia de prensa esta tarde en la que denunció un golpe de Estado en curso e instó a la ciudadanía a defender el voto que no ha sido reconocido por algunos políticos. En las urnas el 20 de agosto se está llevando a cabo paso a paso mediante acciones espurias, ilegítimas e ilegales en distintas instancias, cuyo objetivo es impedir la toma de posesión de las autoridades electas, incluyendo al presidente, la vicepresidenta y nuestros diputados y diputadas al Congreso de la República, debilitando y negando los recursos, la autoridad y la legitimidad que constitucionalmente nos ha conferido el pueblo de Guatemala. Como presidente electo de la República, hago un llamado a los pueblos de Guatemala, a la sociedad civil, a la civilidad popular, a las iglesias y a las autoridades indígenas, a las fuerzas políticas legítimas, a las fuerzas políticas legítimas, a los estudiantes y la academia, a las autoridades electas, a las juventudes y a todas y todos los guatemaltecos que rechazamos la corrupción y el autoritarismo, a unir fuerzas en defensa de la democracia y del respeto irrestricto a la voluntad popular. Hago un llamado a que nos unamos para derrotar a las fuerzas golpistas que pretenden mantenernos sumergidos en la corrupción, la impunidad y la pobreza, a que defendamos el derecho político más sagrado y el arma más efectiva de las personas libres, el voto, a que defendamos nuestra oportunidad como nación de una nueva primavera ante la voracidad de los corruptos. El rescate de las instituciones de la democracia requiere que sepamos actuar unidos como un solo pueblo. La unión de toda la nación en defensa de nuestra democracia y de los principios republicanos sentará las bases políticas que nos permitirán enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades que exige el desarrollo de nuestro país. Alertamos al pueblo de Guatemala que todavía faltan cuatro meses para la toma de posesión. Cuatro meses durante los cuales estas mafias políticas intentarán consumar el golpe de Estado. Recordamos que es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en nuestra Constitución, como el derecho de manifestación pacífica y la libre emisión del pensamiento que miles de guatemaltecos y guatemaltecas han estado ejerciendo en las calles, en las plazas y en los medios de comunicación del país. Como autoridades legal y legítimamente electas estamos tomando las acciones legales y políticas necesarias para defender la decisión del pueblo y garantizar el respeto a la voluntad popular y a la alternancia en el poder. Convocamos a todas las personas y organizaciones comprometidas con la democracia a acompañarnos en estas acciones durante estos próximos cuatro meses y defender así no sólo el voto emitido el 20 de agosto, sino el derecho de esta y las futuras generaciones de guatemaltecas y guatemaltecos a vivir en una sociedad libre y democrática. En la conferencia de prensa Bernardo Arevalo instó a los diferentes sectores de la sociedad a participar activamente en la lucha por la democracia y a defender el voto expresado en las urnas. Bernardo Arevalo y Karin Herrera, binomio presidencial electo para los próximos cuatro años de gobierno, denunciaron en conferencia de prensa un golpe de Estado en curso que viola la voluntad popular y que se está llevando a cabo mediante medidas espurias que buscan impedir la toma de posesión. Esto sucede después de que el juez Freddy Orellana y el registrador de Ciudadanos ordenaran la suspensión de la personalidad jurídica y que el Congreso de la República desconociera a la bancada. Ante esta serie de acciones que la OEA reconoció como una persecución judicial arbitraria por parte del Ministerio Público, Arevalo pidió a los distintos sectores de la sociedad unirse a la lucha por la democracia. Por eso nuestro llamado, por eso nuestro pedido de que a lo largo de estos cuatro meses acompañen las acciones legales y políticas que estaremos tomando para evidenciar el rechazo nacional a esta élite corrupta que hoy está vulnerando la Constitución y violando la voluntad del pueblo de Guatemala. La invitación de Arevalo a hacer uso de los derechos de libre expresión y manifestación sucede una semana después de que Consuelo Porras, jefa del MP, solicitara medidas cautelares y expresara sentirse vulnerada por críticas sobre su gestión. El presidente electo también señaló que existe una incongruencia entre el protocolo para el inicio del proceso de transición y la manera en que las diferentes entidades del Estado han actuado recientemente, cuestión que también fue resaltada en la OEA. Vemos dos cosas. Por un lado, vemos la formalidad protocolar con la que se inicia el proceso de transición por el lado, por parte del presidente Alejandro Llamatey, y vemos por el otro lado este plan constitutivo de un golpe de Estado que se está armando desde distintas instancias del país. Lo que vemos es dos cuestiones que están en completa contradicción. Las jornadas de protesta se retomarán este fin de semana en la Plaza de la Constitución y el próximo lunes empezará el proceso de transición de gobierno con la presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Con imágenes de María José Bonilla para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. El verano refrescante de Electoral presenta... Y el jefe de la misión de observación electoral de la OEA, Eladio Loaizaga, presentó al pleno de la organización su informe de observación en el que señaló que hay una persecución política en contra del movimiento CEMIA por parte del Ministerio Público. Como se advirtió al inicio de este informe, la extrema judicialización que hemos observado y anunciado en numerosas ocasiones continúa en Guatemala. Esto fue parte de lo que Eladio Loaizaga, jefe de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, señaló en la presentación del informe de la segunda vuelta electoral en Guatemala, llevada a cabo el pasado 20 de agosto. Loaizaga denunció que en Guatemala se utilizan de forma política los mecanismos y las herramientas de justicia y que el caso de investigación en contra del movimiento CEMIA presentado por el Ministerio Público vulnera la voluntad popular. Sorprender a un partido político con base en el requisito de firma resulta extemporáneo luego de la elección. Cuando ese mismo partido ya recibió un respaldo en las urnas que excede contundentemente el mínimo legal establecido para su conformación y para su registro. Loaizaga indicó que las amenazas a movimiento CEMIA no han cesado y lamentó que Sandra Torres todavía no reconozca los resultados a pesar de la oficialización del Tribunal Supremo Electoral y el reconocimiento por el presidente en funciones Alejandro Giammattei. Además señaló que la UNE ha llamado a la nulidad de las elecciones sin algún sustento legal. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Además de la persecución contra Movimiento CEMIA, Loaizaga denunció que el Tribunal Supremo Electoral también ha sido objeto de ataques. Días antes de la jornada electoral, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público realizó nuevas diligencias ante el Tribunal Superior Electoral solicitando copia digital y física de las actas de las elecciones en primera vuelta y un listado de todas y todos los digitadores contratados para el TREP. Asimismo, citó a declarar al director de informática del Tribunal Superior Electoral y advirtió que no descartaba la solicitud de antes juicios luego del 20 de agosto. En días previos a la elección, el Tribunal Supremo Electoral informó que el Ministerio Público tenía abiertas al menos 13 causas penales en torno al proceso electoral. El verano refrescante de electoral presentó Y en la declaración de la OEA se condenó la judicialización del proceso electoral en Guatemala. Este fue motivo de discusión entre el representante de Uruguay, Washington Abdalá, y el canciller guatemalteco Mario Búcaro, quien pidió respeto. La OEA aprobó este viernes una resolución que otorga al secretario general Luis Almagro una mayor autoridad para vigilar el proceso de transición en Guatemala, en el que el actual mandatario Alejandro Yamatey debe ceder el mando al presidente electo Bernardo Arevalo. La resolución emitida bajo el consentimiento de los países miembro pide a Almagro que se reúna con representantes del Ministerio Público, acusado de haber emprendido una persecución penal contra Movimiento Semilla desde que Arevalo pasó a la segunda vuelta electoral en los comicios del 25 de julio. Washington Abdalá, representante de Uruguay, expresó su preocupación sobre la intimidación efectuada por el ente investigador. Esta fue la reacción del canciller guatemalteco Mario Búcaro. Y no puedo permitir que usted hable de la palabra intimidación e intimidación. Yo lo que hoy le digo es respeto, embajador. Respeto, embajador. Respeto, embajador. Porque todos los que estamos aquí estamos luchando por la democracia. En su derecho de réplica, Abdalá aclaró que la palabra intimidación es parte de la resolución referida que también reconoce el gobierno de Guatemala. Lo que yo hice de referencia hasta acá, en esta declaración que usted también suscribe, en el apartado en donde hace referencia a la preocupación posterior al punto 7, en el punto 8 específicamente, usted suscribe la palabra intimidar, igual que yo. La frase dice, preocupado sin embargo por las acciones postelectorales de actores políticos y fuerzas partidistas y por la continuidad judicialización del proceso y la práctica del Ministerio Público, de intimidar. Esto lo suscribe usted. Finalmente, Abdalá enfatizó que el documento presentado hoy fue bajo el consenso de los Estados miembros, incluyendo a Guatemala, y en consecuencia, todos defienden el Estado de Derecho y la democracia. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Al mismo tiempo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, reiteró su participación en la observación del proceso de transición del gobierno de Guatemala, el cual iniciará el próximo lunes 4 de septiembre, con el fin de cubrir la integridad del periodo. Almagro trabajará junto con una delegación conformada por otras seis personas, así como un equipo de base en la sede para apoyar a la misión en temas jurídicos, derechos humanos y de presupuesto, según las prioridades que el gobierno entrante y saliente tengan como prioridad. Esto será definido por Yamate y Arevalo. Almagro extendió su agradecimiento al presidente en funciones por la invitación a formar parte de este proceso, así como al presidente electo, quien reiteró su interés en recibir el apoyo de la OEA para garantizar la transparencia del proceso. Hemos informado al gobierno de Guatemala la integración de la delegación para la transición. Serán Isabel Salmalo de Alvarado, Gustavo Sinossi, Liliana Salde, Luis Almagro. Lo digo en orden alfabético al revés. Apoyan a la misma Diego Paz, Francesca Sterling, Rolfo Camaro Sano. La idea es cubrir la integralidad del periodo. Asimismo va a haber un equipo de base en sede para apoyar a la misión en la transición en temas jurídicos, derechos humanos y presupuestales. Para la Secretaría General, la OEA es fundamental que se llegue al 14 de enero en paz, sin sufrir más judicializaciones que esas judicializaciones no tengan puntería política. Con un proceso en el que el Congreso aporte positivamente al mismo. Y ciudadanos organizados presentaron esta tarde en el Ministerio Público una carta en la que solicitan la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal de la FECI Rafael Curruchiche y la fiscal Cintia Monterroso, con argumentos legales, entre ellos la falta de honorabilidad, profesionalismo y objetividad. Asimismo recolectaron más de 114 mil firmas de personas que se unen a esta solicitud. El grupo de ciudadanos se dejó claro que no representan a ningún partido u organización y enfatizaron la consigna Consuelo Porras, opinar no es un delito, que hace alusión a la solicitud de amparo que presentó hace una semana la jefa del Ministerio Público ante la CC, que se sentía vulnerada por las críticas expresadas en redes sociales sobre su gestión. Y continúan las jornadas de manifestación. Ciudadanos organizados, colectivos, estudiantes y organizaciones de derechos humanos convocaron este sábado a protestar en contra de las acciones que recientemente ha emprendido el Ministerio Público con relación al proceso electoral, así como para defender la democracia. Esta iniciará a las 12 horas con una marcha desde la 18 calle y 6 avenida de la Zona 1 hacia la Plaza de la Constitución. Continuamos con más información y esta mañana dos organizaciones de la sociedad civil presentaron una denuncia ante el Ministerio Público en contra del Registrador de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, y del Congreso de la República por la decisión de suspender al partido Movimiento Semilla. Se trata de la Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la transparencia y probidad. En acompañamiento de Acción Ciudadana, quienes consideran que la decisión del Registrador de Ciudadanos es ilegal y que la voluntad popular ya fue expresada en las urnas. Asimismo, señalaron que estas acciones son un ataque a la democracia y, a pesar de que es el mismo Ministerio Público el que está investigando al partido, afirmaron que la denuncia es una manera de dejar constancia de las acciones que consideraron ilegales. Bueno, y ahora le contamos este insólito caso. Resulta que el Ministerio Público identificó que se utilizó una firma falsa en una de las renuncias de los candidatos de una planilla a la Corporación Municipal de San Miguel Petapa por el partido Creo, lo que provocó en su momento que ya no se repitiera la elección por la alcaldía de este lugar. La historia completa en la siguiente nota. Quiero decirles, pueblo de San Miguel Petapa, simularon mi renuncia y, por lo tanto, estamos abriendo un procedimiento para que se haga justicia. Esa fue la denuncia que hizo el pasado 9 de agosto Irmangélica Hernández, postulada como candidata a concejal cuarta por el partido Creo en San Miguel Petapa. Ese día tuvo conocimiento de que sus otros compañeros de la planilla renunciaron, con lo cual el Tribunal Supremo Electoral decidió ya no repetir las elecciones por la alcaldía de este municipio. El pasado 29 de agosto, la Fiscalía contra Delitos Electorales del Ministerio Público recibió un estudio científico donde se comprobó que su firma fue falsificada en el documento de su supuesta renuncia. Cuando nosotros vimos en la Fiscalía que ella estaba diciendo esto públicamente, inmediatamente nos apersonamos al Tribunal Supremo Electoral y fuimos a nosotros a traer la denuncia que había interpuesto ella ante el TSE. Nos dieron la denuncia y la fuimos a buscar inmediatamente, hicimos la grafía y obtuvimos el resultado y efectivamente tal y como ella lo declaró, la firma que calza el memorial de solicitud al TSE donde ella renunó no presenta correspondencia grafonómica con su letra, ¿verdad? Entonces le falsificaron la firma. Debido al caso, el Ministerio Público ya ha iniciado las investigaciones por la supuesta falsificación de la firma y por las presuntas amenazas que ha recibido la candidata. Por su parte, el fiscal del partido Creo, Diego Ronquillo, manifestó que busca adherirse al proceso como agraviados. La historia de este caso comenzó hace meses cuando varios integrantes de la planilla del partido Creo por este municipio fueron proclamados también con FCN Nación. Por una orden judicial, a varios de ellos se les anuló su inscripción, pero cuatro candidatos a concejales y un síndico sí podían competir debido a que la resolución no los alcanzaba. Sin embargo, el TSE por un error no incluyó una papeleta al partido Creo, lo cual generó que se presentara un recurso de nulidad. Finalmente de oficio, el TSE decidió repetir la elección, pero tras la dimisión de los candidatos, revocó la decisión y se confirmó la victoria de Maynard Morales como alcalde de San Miguel Petapa. Con información de Douglas Cuevas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y este viernes, el Ministerio de Finanzas presentó al Congreso el proyecto de presupuesto que, de ser aprobado, será el monto que maneja el gobierno del presidente electo Bernardo Arevalo el próximo año. Este supera los 124 mil millones de quetzales. El presupuesto 2024 inició este viernes su camino en el Congreso de la República, donde un legislativo integrado en su mayoría por diputados de Vamos y la UNE tendrán la última palabra sobre si aprueban o no el presupuesto que manejará el próximo año el gobierno del presidente electo Bernardo Arevalo. El proyecto entregado por el Ministerio de Finanzas asciende a 124 mil 880 millones de quetzales, es decir, un 5.7% más que los 118 mil millones de quetzales actuales que están aprobados, incluyendo las ampliaciones presupuestarias. Las carteras de educación, salud, gobernación y comunicaciones concentran los mayores montos en la petición. Se fortalece al Ministerio de Educación, tiene una asignación de 23 mil 52 millones, el Ministerio de Salud 12 mil 555.7 millones y el Ministerio de Gobernación con 7 mil 800 millones aproximadamente. Entonces, si nosotros sumamos estos tres ministerios, estos representan casi el 36% del presupuesto. La Comisión de Finanzas tiene previsto comenzar la siguiente semana con las audiencias públicas para escuchar los planteamientos de presupuesto por parte de las diversas instituciones. Esto a partir de que el Pleno conozca el proyecto y lo envía a la Sala Legislativa. Hasta el momento, como les dije yo, van como unas 70 organizaciones, podrían sumarse hasta 86 o 90 instituciones que podrían sumarse a lo que es el ejercicio fiscal del presupuesto 2024. Según lo establecido, el 78% del presupuesto sería financiado con recaudación, mientras que un 17% por medio de colocación de bonos del Tesoro y uso de saldos de caja, así como préstamos externos. De momento, la comisión no tendría representante de la bancada semilla debido a la suspensión provisional con la cual se les declaró independientes a sus diputados, pero deben solicitar de forma individual a la presidencia ser incluidos para discutir el presupuesto. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, a esta hora de la noche es momento de que recibamos juntos a Paula Osaeta. Eso significa que inicia el segmento Hablemos de Dinero. Paula, te saludamos. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarlos este viernes. Quiero contarles que Cámara de Industria lanzó la 18ª edición del Congreso Industrial, el evento más importante de la industria guatemalteca, donde se impartirán más de 50 conferencias y se propondrán ideas y buenas prácticas para alcanzar el desarrollo industrial. Los sectores representados por Cámara de Industria aportan alrededor del 24% del Producto Interno Bruto, el 20% del empleo formal registrado en el ICCS y casi el 24% de recaudación fiscal. Esto demuestra que la industria es uno de los principales motores de la economía del país. Es por eso que la 18ª edición del Congreso Industrial, que tiene como lema Industrialización, Día al Desarrollo, es sumamente importante. Será un evento que tiene el objetivo de estimular la actividad comercial y promover a Guatemala como destino de inversión. El lema del Congreso Industrial es el tema de la industrialización, que como hemos mencionado en Cámara de Industria, creemos firmemente que esa es la vía a desarrollar el país, de ese crecimiento económico, de esas oportunidades de empleo que tanto anhelamos como país se van a lograr a través de la industrialización. Este año, conferencistas nacionales e internacionales, expertos en distintas áreas, impartirán más de 50 conferencias en 10 módulos temáticos que serán simultáneas a lo largo del evento, que se llevará a cabo el próximo 22 de septiembre. Tenemos módulos, por supuesto, de industrialización, módulo de energía, módulo de talento humano, módulo de marketing, por mencionarle algunos. Y cada uno se trata de profundizar en el tema de cómo a través de los diferentes segmentos vamos a lograr esa industrialización. El Congreso Industrial es un evento gratuito abierto para todo el público. Para participar solo deben inscribirse a través de la página web www.congresoindustrialcig.com. En simultáneo, el Congreso será la sexta edición de la Feria de Empleo y también la cuarta Feria de Proveedores para la Industria. Hace algunos días hablamos de que OpenAI podría tener problemas económicos y que la inversión que hizo Microsoft se estaría esfumando. Sin embargo, esta supuesta situación no ha evitado que la empresa siga trabajando en mejorar su sistema más avanzado de inteligencia artificial, que es ChatGPT. El lunes pasado, la compañía liderada por Sam Altman presentó ChatGPT Enterprise, un chatbot destinado exclusivamente a las empresas que garantiza la seguridad de estas. Por medio de una publicación realizada en su blog, OpenAI anunció que esta nueva versión de su herramienta cuenta con acceso ilimitado a GPT-4, además de contar con una capacidad avanzada de análisis de datos y opciones de personalización. Según OpenAI, ChatGPT ha incrementado su demanda entre las empresas de manera exponencial durante los últimos meses, tanto que el 80% de las compañías de la lista Fortune 500, integrada por las más importantes de los Estados Unidos, ya utilizan este producto. De acuerdo con CNN, ChatGPT Enterprise aborda las principales preocupaciones de las firmas, que son la privacidad y la seguridad. Hasta el momento, OpenAI no ha hecho pública su lista de precios, ya que pidió a los clientes potenciales que se comunicaran con su equipo de ventas para obtener más información. Con esto me despido, pero nos vemos el lunes con más en Hablemos de Dinero. ¡Feliz fin de semana! Bueno, y así llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión este viernes 1 de septiembre. Por cierto, inició el mes patrio, el mejor mes del año para Guatemala, y por eso nos vestimos los colores de la bandera de Guatemala. María Luisa, que tengas un excelente fin de semana. Lo mismo para ti y para todos ustedes. Excelente fin de semana. Eso sí, siempre todo con precaución. Nosotros les recordamos que el domingo hay noticias, y el lunes regresamos a las 21 horas. Hasta pronto. Noticiero Guatevisión